Hola, bienvenidas nuevamente a este segmento de meditaciones en la palabra de Dios. Vamos a volver a estar en Santiago, pero en el capítulo 4, versículo 1. Y creo que este versículo en particular nos ayuda a apuntar lo que habíamos estado hablando semanas atrás sobre la raíz que todo nace de nuestro corazón. Santiago 4.1 dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A veces vemos el pecado como algo tan externo cuando realmente es algo que comienza en lo interno. Y eso es lo que aquí está cuestionando. Está diciendo como de dónde están viniendo todas estas guerras y todos estos pleitos que suceden dentro de ustedes. Y da la respuesta. No está viniendo todo esto de las pasiones las cuales combaten en sus miembros. Lo cierto es que en este cuerpo caído y en esta vida caída que tenemos, combatimos contra el pecado. Hay veces que, no sé si te puede pasar a ti, pero lo noto en mi vida. Que no sé, reacciono de alguna manera incorrecta ante un comentario o alguna situación, lo que sea. Reacciono ya sea que lo externo o lo pienso, lo siento, lo que sea. Y usualmente me doy cuenta que detrás de eso hay pecado. Hay algo que, y en esta forma que esta persona lo dijo, a mí me encantó y me encanta como que regresar a eso y pensar en eso. Y eso es una definición que ahora incluido en mi vocabulario, pero conocí a alguien que hablaba del pecado detrás del pecado. Y amo eso porque detrás del pecado, que en este caso está hablando de guerras y pleitos que hay entre las personas, atrás de ese pecado hay otro pecado que es el que está causando eso. Muchas veces nuestras reacciones, que son pecaminosas, la reacción en sí, claro, ese es el problema. Pero el problema no está en eso, sino en la raíz del corazón. Me gusta mucho verlo como un árbol. Supongamos que yo tengo un árbol de manzanas. La verdad no sé cómo funciona nada de esto, así que intentemos fingir que mi ejemplo está bien porque no sé si va a estar correcto nada lo que voy a decir ahorita. Pero supongamos que yo tengo un árbol de manzanas. Y este árbol, el fruto que está dando, siempre es manzanas que están podridas, que están defectuosas, que están malas. Por más que yo arranque el puro fruto, no voy a hacer que crezca algo diferente. Porque evidentemente eso es algo que está siendo el reflejo, el resultado de algo que está detrás de eso, que se encuentra en la raíz, que se encuentra tal vez en los nutrientes, se encuentra en el que se está alimentando la tierra, yo qué sé. Y tienes que ir hasta la raíz para poder resolver un problema. Pero simplemente con arrancarlo es como cuando sale hierba en tu jardín. Con que tú la cortes no vas a solucionar el problema. Tienes que sacarla de raíz para que no siga creciendo. De otro modo va a continuar creciendo como cuando nos rasuramos las piernas las mujeres. Pues nada más estás haciéndolo por arribita. ¿Y qué pasa? Pues simplemente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo por qué no se está atacando desde la raíz. Y eso es algo que me gusta pensar y que quiero retarlas a pensar a que veamos tal vez esos problemas o esos pecados que podemos ver a nuestro alrededor y que analicemos si tal vez nosotras estamos cargando con algo del pecado. Tal vez hay alguien que te cae súper mal. Tal vez hay una chava con la cual te estás agarrando de las greñas. Y puede que te haya hecho cosas. Puede que tal vez haya hablado mal de ti. Puede que hayan razones válidas para tú tener un problema con ella. Pero en ocasiones es nuestro propio pecado, nuestra falta de humildad, nuestra falta de perdón, nuestra falta de empatía, nuestras inseguridades, celos. O sea, hay otro pecado que es importante que volteemos a ver. Entonces quiero que medites, te quiero retar a que medites en este pasaje. Y no solamente para memorizarlo, no solamente para saber más o menos de qué se trata Santiago, pero para que realmente tomemos el tiempo de analizar nuestro corazón. De que realmente tomemos el tiempo de que brillemos y reflejemos a Cristo de adentro hacia afuera. Y eso es algo que he estado meditando mucho porque una amiga y yo estábamos hablando de cómo... Cómo que no lo tenemos muy bien a la moda. O sea, yo soy alguien que yo ni sabía que existía este mundo de los tenis hasta que conocí a un montón de personas en la iglesia en la que estoy asistiendo que saben de que los... no sé, si digo algo creo que ni lo voy a entinar. Yo compraba tenis de que yo voy a cualquier tienda y encuentro un tenis y me gusta y ya. O sea, no sabía este mundo que existía. Y hablamos de cómo no somos muy buenas con la moda ni con el maquillaje y cómo queríamos aprender de eso. Y aunque está padre y como mujeres buscamos esta belleza externa y no tiene nada de malo, eso no puede ser el único enfoque. Porque pudiéramos tener el mejor cabello, la mejor piel, el mejor maquillaje, la mejor ropa. Pero si nuestro corazón no está reflejando la belleza de Cristo, no está reflejando un corazón de una hija de Dios, un corazón a la luz de la palabra de Dios, entonces realmente toda esta belleza es meramente superficial y vana. Entonces me gustaría retarte, que es algo que me quiero retar mientras estoy en esta jornada, intentar verme mejor y vestirme mejor y echarle más ganas a Comebeo. Por ejemplo, hoy no me quise maquillar, perdón. Pero que aún así no pierda yo el enfoque de que lo más importante y lo más valioso se encuentra en mi corazón y que mi mayor anhelo debería ser reflejar a Cristo de adentro hacia afuera. Así que por ahí les dejo ese reto. Gracias por ver el video.